Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos esta pareja de dos Bugatti Chiron Super Sport protagonizan una historia de matrimonio que se cuenta en millones y bueno mientras algunas parejas muestran su vínculo con elementos como anillos o pulseras esta lo hizo con un ejemplar de cada con un ejemplar de este mismo modelo de la marca automotriz y talofrancesa para cada uno personalizado por Surmesur y bueno con un estilo llamado Vague de Lumia y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Bugatti y su exclusiva filial de personalización Surmesur le están tomando el gusto a eso de realizar encargos únicos con lo que mostrar el vínculo y amor entre un marido puede ser a su esposo o viceversa y bueno y casi siempre tiene como protagonista a su vehículo más veloz hasta el momento y bueno el Bugatti Chiron Super Sport y bueno ya se lo vio hace algunos días con el Chiron Super Sport 57 One of One inspirado en el legendario modelo Type 57 Atlantis que se transformó en el mejor regalo de un marido con mucho dinero disponible que puede hacer a su pareja amante de los coches de la marca automotriz franco-italiana y bueno y ahora se encuentra con una nueva historia que también posee un matrimonio y a sus dos nuevos modelos Super Sport como protagonista aunque esta vez con cierta diferencia y bueno en este caso todo empezó cuando esta pareja que ya tuvo varios modelos Bugatti en su garaje decidieron pedir ambos un Bugatti modelo Chiron Super Sport y bueno el del marido el del esposo llegó el primero mientras ya empezó a disfrutarlo por las carreteras por la ruta de Estados Unidos y vio como el automóvil de su esposa iba materializándose con un acabado realmente especial de la mano de la marca de Bugatti y Sur Mercery bueno la idea era replicar el famoso estilo de aquel de aquel famoso modelo Veyron Lorva Blanc conocido por la sonda pintada a mano sobre su carrocería para dejar un efecto único esta vez con un color roso efesto y arancia mira y bueno un proceso de pintado bastante complejo que necesita muchas semanas para llevarlo a cabo aplicando capa a capa de modo que al final todas las líneas tengan el flujo y el carácter correcto y bueno es el llamado efecto Bug de Luminar que en este mismo automóvil se remató con un nombre propio para este coche el resultado gustó tanto incluso al mismísimo esposo que este terminó teniendo cierta envidia y pidió a Bugatti Sur Mercery que transformara su propio coche para que fuera conjuntado con el de su esposa y así es como nació el Coupe de Fondur y bueno que viene a tener el doble significado de relámpago y amor a primera vista aquel término es el que ahora aparece en ciertas zonas de la sección interior en un coche en el que esta vez apuesta por una combinación de sutil tinte de color negro al 10% para dejar a la vista la fibra de carbono envuelta por líneas de mayor iluminación en color French Rising Blue y bueno por supuesto parece por supuesto preparar simplemente el color se necesitaron meses con un total de 7 para terminar este automóvil entero para ser exacto y bueno y es que aparte del color también se aplicó un nuevo techo Skyview que implicó quitar la estructura monocasco previa y las llantas reacabadas en un estilo bitono pintado a mano ahora con el French Rising Blue y bueno nunca antes nos habían pedido que transformáramos por completo el carácter de un automóvil que se encuentra tan temprano en su proceso de propiedad con un cliente eso explica el jefe de la filial post venta de la marca Bugatti, Frederick Stocks y bueno, hacerlo es uno de los proyectos técnicamente más desafiantes que jamás hayamos emprendido pero la técnica y el conocimiento del equipo post venta Bugatti son incomparables desde la personalización hasta la venta, hasta la entrega y más el servicio de atención al cliente se asegura de que cada paso del recorrido del cliente Bugatti sea tan único e inigualable como nuestros automóviles y bueno, y con esto me despido, adiós como si fuera, chao y bueno, ya estáis como si fuera, chao